Llega una época dorada para los que sabemos disfrutar, para los que sabemos bajar un cambio y varios grados. Época dorada para destaparse y darse un gusto. Para las burbujas, las olas y la espuma. Llega una época dorada para los que saben hacer de todo y hacer nada. Llega una época dorada para disfrutar de una cerveza suave y con sabor. Llegó Imperial Golden. Saber tiene una nueva recompensa.